El comentario a tiempo don Teodoro Rentería Arroyave Radioescuchas de la República desde Libertas Comunicación Su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave Les saluda con el comentario a tiempo que se titula Con advertencia y todo Ponen en libertad a los ocho militares implicados en el caso Ayosinapa En cuanto al escándalo que ha provocado La escarcelación de los ocho militares implicados En la desaparición de los 43 estudiantes De la escuela normal de Ayosinapa No obstante la advertencia del Ejecutivo Federal A la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Me viene a la memoria Una de las reglas no escritas Que los dueños de los medios nos imponían a los reporteros Redactores y demás colaboradores Orden que también se aplicaba a todos los políticos Y militantes de los partidos políticos Sobre todo en el tiempo del hegemónico revolucionario institucional PRI La orden era la siguiente Te puedes meter contra todos En las notas, en los comentarios, en los artículos y en los editoriales Pero nunca contra el Presidente de la República Contra el Ejército, los símbolos patrios Y mucho menos contra la Virgencita de Guadalupe Ergo, contra la Iglesia Por rebeldes, como siempre lo hemos sido Tuvimos que recorrer, sin quejarnos Toda la escala social de los medios Hasta que en sociedad con los hijos Teodoro y Gustavo Formamos nuestra empresa periodística Libertas Comunicación Es de vergüenza Que no obstante la oportuna recomendación que hizo pública El Presidente Andrés Manuel López Obrador En el sentido de que había alertado Sobre la posibilidad de que los soldados Pudieran obtener su libertad condicional Para seguir sus procesos de libertad Lo que implicaba un riesgo Para evadir a la justicia La jueza federal Raquel Yvette Duarte Cedillo Con sede en Toluca, Estado de México Ordenó la liberación de los ocho militares Vinculados con el caso Ayosinapa Los soldados fueron apresados En junio de 2023 Luego de que la Fiscalía Lo relacionara con la desaparición De los cuarenta y tres estudiantes En Iguala Guerrero En dos mil catorce Gustavo Rodríguez de la Cruz Omar Torres Marquillo Juan Andrés Flores Lagunes Ramiro Manzanares Sanabria Roberto de los Santos Eduviges Eloy Estrada Díaz Uri Yaciel Reyes Lazo Y Juan Sotelo Díaz Son los milites Que ahora enfrentarán el proceso judicial En libertad judicial Todos ellos Están acosados de desaparición forzada Por lo tanto ahora Solo deberán cumplir con una serie de condiciones Para recuperar su libertad Con el pago de una fianza de cincuenta mil pesos La firma periódica cada quince días ante el juzgado La retención de su pasaporte Y la prohibición de acercarse a testigos Y víctimas del caso Así como evitar acudir al estado de Guerrero El presidente Andrés Manuel López Obrador Adelantó en la mañanera Que haría pública la carta En la que pidió la intervención De la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucía Piña Derivado de la sesión del 30 de noviembre Donde se buscó una audiencia Que tenía el objetivo De emitir una nueva medida cautelar Contra los ocho militares Presuntamente implicados En la desaparición De los 43 estudiantes de Ayotzinapa En la carta Fechada el 12 de diciembre de 2023 Luisa María Alcalde Secretaria de Gobernación Pidió a la presidenta De la Suprema Corte Su intervención para prevenir Que se modificara la prisión preventiva oficiosa Por el alto riesgo de sustracción de la justicia Lo anterior resulta relevante Porque al modificar la prisión preventiva oficiosa Existe un alto riesgo de sustracción de la justicia Por ejemplo Que se vuelvan ilocalizables O huyan del país Se lee en la carta de referencia La respuesta fue de oídos sordos A la denuncia en tiempo y forma Que a la letra dice Advertimos del riesgo de modificar las medidas cautelares Y de la trascendencia de este asunto Para el Estado americano Por las graves violaciones A derechos humanos Que se cometieron en contra De los jóvenes desaparecidos Así como de las madres y padres Que los buscan Con el pago irrisorio De una garantía económica De 50 mil pesos Los presuntos militares Gozan ahora de cabal salud No cabe la menor duda De que hasta la suprema Como ya la hemos calificado En referencia a una veladora De mala calidad Que no se extendía a su flama Sigue el mandato De los intocables Que habíamos creído O incrédulos Que ya había sido superado Sobre todo Porque ahora Y qué bueno Se le pega en los medios Y en las redes Una y otra vez Al presidente de la república Hasta aquí El comentario a tiempo Se despide de ustedes Su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave 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 Gracias.